Fíjese que en varias regiones del país hay poblados, hay comunidades que se han dedicado desde hace muchas décadas a fabricar las esferas que son colocadas cada diciembre en los árboles de Navidad y por ejemplo está Tlalpujagua, Michoacán, pero también en Aquixla es un lugar de Puebla donde los habitantes de la comunidad se dedican a la fabricación de las famosas esferas. Llevan más de 40 años con este oficio y esta tradición. En la puerta de la Sierra Norte y rodeado de paisajes espectaculares se encuentra el municipio de Aquixla, pionero en la introducción de esferas al estado de Puebla. En 1915 la señora Marina Fernández inició de cero con la producción de esferas, convirtiéndola en una de las principales actividades económicas de la región, pues detrás de estos colores y destellos hay hombres y mujeres con un gran talento. El primer paso es el globero, aquí los artesanos moldean las varillas de vidrio con sopletes que pueden alcanzar una temperatura de 800 grados. Es el más difícil, es en el que tardan más los muchachos en aprender, empezando por la más pequeñita, empiezan a trabajar, empiezan a hacer figuras más grandes, más grandes y pues ya tienen una experiencia de poder hacer todo hasta los tres meses. Empecé a aprender cuando tenía 16 años, tengo 66, pues lo único es la práctica, hay que tener bastante práctica, se empieza aprendiendo a hacer la esferita chiquita, tardan para aprenderlo haciendo la esferita chiquita, pues tardan unos, digamos, unos tres meses para poder empezar a perfeccionarla, que ya empiezan a sacar producción. Con ayuda de su imaginación y buenos pulmones, estos artesanos pueden elaborar todo tipo de figuras y de cualquier tamaño, cada uno llega a ser hasta mil esferas diariamente. Este es una figura más diferente a las demás, o sea, es vidrio y todo, pero este a la hora de exportar el bulbo, lo metemos, bueno, lo calentamos bien, lo metemos, como usted ve, y esta es la figura de la, ¿cómo se llama?, la kiti. El proceso del globeo es uno de los más difíciles para elaborar las esferas, sin embargo, nuestros amigos del taller de artesanías navideñas selectas lo hacen sin que les tiemble la mano debido a su amplia experiencia. Vamos a ver qué tal nos va a nosotros cuando haga yo una esfera, vamos a comenzar con una muy pequeñita para arrancar motores. El segundo paso es el metalizado. En este lugar, las esferas entran en una cámara de alto vacío que pulveriza aluminio y tuxteno. Luego de 15 minutos, las esferas lucirán como verdaderos espejos. Después de el globeado y el metalizado, llegamos al área de pintura, que es en donde daremos vida y color a nuestra esfera. En el área de pintura, las esferas pueden ser de cualquier color, y gracias a las técnicas utilizadas por estos artistas, pueden ser mate, metálicas o satinadas. El toque final está en manos de mujeres que echan a volar su imaginación, elaborando un sinfín de diseños, desde las más sencillas hasta las más complejas. Aquí no existen los límites. De acuerdo con los productores de esferas, las ventas decayeron cuando ingresaron al mercado esferas chinas de plástico, por lo que esperan que las familias vuelvan a fijar la mirada en sus esferas, que son 100% artesanales y que representan una enorme fuente de trabajo para la región. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. ¡Gracias!